La Comunidad Franciscana de Jerusalén, junto a la comunidad cristiana local, celebró la solemnidad de la exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre en la Capilla del Calvario, es decir, en el lugar donde Jesús fue crucificado. En septiembre, que coincide con el mes judío de Tirri, Jerusalén es desquivo de las celebraciones religiosas más sagradas para los judíos. Estas fiestas están relacionadas con el arrepentimiento y la renovación. La Universidad de Belén inauguró el 6 de septiembre el edificio que lleva el nombre del cardenal John Patrick Foley, que albergará la Facultad de Enfermería y Ciencias de la Salud Tarek Ahmed Yufali. Un amor exageradamente grande es el tema del diálogo con Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, sobre los estigmas de San Francisco, fiesta celebrada el 17 de septiembre. El símbolo de la cruz ha sacralizado cada rincón de la tierra durante siglos. Hoy la Iglesia celebra la exaltación de la Santa Cruz. ¿Qué significa esta celebración? La Iglesia no exalta la cruz como instrumento de sufrimiento, muerte y condena injusta, sino que exalta la Santa Cruz, es decir, la Cruz de Jesús que se ha convertido en instrumento de vida. San Pablo nos enseña que no podemos jatarnos de otra cosa que no sea la Cruz de Jesús, porque es precisamente a través de su sacrificio y voluntario en la cruz que Jesús nos liberó de la esclavitud del pecado de la muerte. Al ofrecer su vida en la cruz, Jesús nos reveló la plenitud del amor del Padre. Al estar bajo la cruz, San Juan aprendió que Dios es amor, como nos dice en sus cartas, a los pies de la cruz, el centurión comprendió que Jesús es el Hijo de Dios. Cada vez que levantamos la mirada hacia el crucifijo, se nos invita a renovar nuestra fe y nuestra alegría de pertenencia al Señor, afirmando con asombro, hasta aquí mi Señor me ha amado, ha dado su vida por mí, quien yo soy un pobre pecador. Solo el amor de Jesús es verdaderamente digno de confianza y los signos de la pasión que permanecen en su cuerpo resucitado son un testimonio perenne de ello. La liturgia de la Iglesia conecta la cruz de Jesús con la serpiente que levantó Moisés. Fue el mismo Jesús quien leyó su resurrección en la cruz en referencia a la serpiente antigua que Moisés levantó en el desierto para salvar a los israelitas del veneno de las serpientes. Sin embargo, lo que sanó al pueblo, que se había olvidado de Dios y su fidelidad, no fue una pieza de bronce, sino la obediencia al mandato del Señor. La serpiente se subió a un asta. Para mirarla era necesario mirar hacia el cielo, hacia Dios, recordando que la vida y la salvación vienen solo de Él. Cuán urgente es también para nosotros que atravesamos la historia, a menudo marcada por el cansancio y el dolor, recordar que nuestra única esperanza proviene de la salvación que el Señor nos ha dado en la cruz. Celebrar la Santa Cruz es recordar la fidelidad y el amor del Señor. Solo una fe rica en la memoria de las grandes obras que el Señor ha hecho por nosotros nos libera de las seducciones del pecado y de la presunción de bastarnos a nosotros mismos. La liturgia de la Iglesia hace presentes y vivos los acontecimientos de nuestra salvación. Los sacramentos de la Iglesia son los instrumentos eficaces a través de los cuales la gracia de Dios nos alcanza y nos salva. La comunidad franciscana de Jerusalén junto a la comunidad cristiana local celebró la solemnidad de la exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre en la capilla del Calvario, es decir, en el lugar donde Jesús fue crucificado. Traido Bromir Giastal, vicario de la custodia de Tierra Santa, presidió la celebración. En su homilía subrayó que es aquí, frente a la Cruz de Jesús, donde se establece la comunicación entre el cielo y la tierra, entre Dios que salva y el hombre necesitado de salvación. Reconocerlo como rey significa, ante todo, reconocerlo como aquel que nos muestra el camino. Significa aceptar su palabra día tras día, como criterio válido y único para nuestra vida. Tras la celebración de la Eucaristía, todos participaron en la procesión que pasó por el edículo del Santo Sepulcro, hasta llegar finalmente al altar dedicado al encuentro de María Magdalena con Jesús resucitado, donde la reliquia de la cruz fue venerada por los fieles. Fray Dobromir menciona tres aspectos importantes de esta celebración. El primero es el crucifico, que con los brazos abiertos recibe a todos, extiende los brazos sobre todos y luego, en el silencio de la cruz, porque Jesús habla poco en la cruz, se dirige a todos. A los que tienen el valor de seguirlo, a quienes le asegura la fuerza que pueden sacar del misterio de la cruz. A los débiles, a los que todavía tienen dificultades, a los que aún no tienen el valor de seguir a Jesús, y les dice que renueven su vida. También habla con aquellos que se están preparando para pasar a la casa del Padre. Jesús los acompaña con su amor y con la esperanza de que después del sufrimiento viene la resurrección y, por tanto, la llegada a la casa del Padre. Fray Dobromir aseguró también el compromiso de la comunidad franciscana de rezar en los santos lugares. Cada día, día tras día, es necesario sacar del misterio de la cruz la fuerza que puede acompañarnos, y especialmente a los que sufren. Ahora mismo, el mundo está aplastado por el sufrimiento de la pandemia, por el sufrimiento de la soledad. Por ello, podemos extraer de la cruz de Cristo el amor de Dios, que es quien nos da la fuerza para superar estos tiempos difíciles, para seguir nuestra esperanza, y en el futuro también para sentir la alegría de la curación y el cambio. De sentir la joya de la guarigión y del cambiamiento. Gracias, señor. Buena festa. Buena festa a todos. Este mes de septiembre, que coincide con el mes judío de Tisri, Jerusalén es testigo de las celebraciones religiosas más sagradas para los judíos. Estas fiestas están relacionadas con el arrepentimiento y la renovación. Los judíos rezan para ser limpiados de sus pecados al comienzo del nuevo año, y celebran una gran fiesta para que Dios bendiga este año. El saludo de esta fiesta es feliz año, o dulce año, razón por la cual muchos judíos comen manzanas con miel. Según la tradición hebrea, en el día de Rosh Hashanah, Dios comenzó a crear el mundo. Los judíos consideran que acaba de comenzar el año 5782, según su propio calendario. Rosh Hashanah es una hermosa tradición porque recuerda el día de la creación del mundo. Una de las tradiciones de esta fiesta es tocar el shofar. En el sexto capítulo del libro de Oseas se nos habla del sonido de la trompeta cuando los judíos rodearon Jericó. La trompeta simboliza la guerra, y aquí hay una guerra espiritual, una lucha interior por la victoria sobre el pecado. No es casualidad que el shofar esté hecho de cuerno de carnero. Simboliza el chivo expiatorio que Dios preparó para Abraham cuando obedeció el mandato del Señor, y estaba a punto de inmolar a su hijo Isaac. Según la tradición judía, el sacrificio de Isaac ocurrió en el año nuevo judío. Abraham es un símbolo tanto para nosotros cristianos como para judíos del hombre de fe, y leer la historia de Abraham fortalece el deseo de ser creyentes como él y en una relación cercana con Dios. Una de las tradiciones de la fiesta y los ritos de arrepentimiento es lanzar al agua trozos de pan como símbolo de deshacerse de los pecados. Como los judíos, los cristianos en el bautismo entran en el agua para ser lavados de los pecados y regresan puros. Según la tradición judía, el año nuevo es el día del juicio, en el que se juzga a una persona por el año que acaba de terminar. En el día del año nuevo, el juicio de cada ser humano, es decir, el juicio sobre el año que acaba de pasar, se registra en el libro de la vida o en el libro de la muerte, pero es sólo en el día del Yom Kippur que Dios firma su sentencia. Por lo tanto, Yom Kippur es la culminación de este periodo, que comienza con el año nuevo, durante el cual se pide perdón mediante ayunos y oraciones intensas. Según la tradición, Dios puede cambiar su propia sentencia. Si está registrado en el libro de la muerte, es posible que cambie a través del ayuno y la oración, y por supuesto, a través de buenas obras. El ayuno comienza antes de la puesta del sol del noveno día de Tirri, hasta la puesta de sol del día siguiente, es decir, unas 25 horas, durante las cuales los judíos se abstienen de comer, beber, tener relaciones sexuales y usar zapatos de cuero. Se visten de blanco porque este color recuerda a los sudarios de los muertos, como recordatorio de que la vida en este mundo es temporal. Según otra tradición, el color blanco representa el deseo de imitar la pureza de los ángeles. En este día, los canales de radio y televisión dejan de transmitir sus programas durante 30 horas, y el tráfico en las calles se detiene por completo. La festividad que sigue a Yom Kippur es la fiesta de las cabañas Sukkot, que tendrá lugar la semana que viene. La Universidad de Belén inauguró el 6 de septiembre el edificio que lleva el nombre del cardenal John Patrick Foley, que albergará la Facultad de Enfermería y Ciencias de la Salud, Tarek Ahmed Yufali, con la presencia del ministro palestino de Educación Superior e Investigación Científica, el doctor Mahmoud Abou Mouwais, en representación del primer ministro Mohamed Shittaye, el mayor general Kamel Hamid, el nuevo delegado apostólico para Jerusalén y Palestina, Monseñor Adolfo Tito Llana, el presidente de la Universidad de Belén, el obispo del patriarcado latino Jacinto Bulos-Marcuzzo, y numerosas autoridades. Los graduados en la Universidad de Belén y de la Facultad de Enfermería en particular tienen un alto nivel de preparación y han demostrado sus habilidades en los centros de salud del país. Inauguramos este edificio dedicado a enfermería y ciencias de la salud para atestiguar que esta gran universidad brilla gracias a su facultad. El ministro Abou Mouwais explicó que la proporción de personal de enfermería por habitante de Palestina es menor a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. 1,7 enfermeros por cada 1.000 ciudadanos, en lugar de los 3,6 recomendados. La OMS ha estimado que el mundo necesitaría 9 millones de enfermeros y comadronas adicionales para 2030. El nuevo edificio de cinco pisos en Belén alberga laboratorios, clínicas y el único centro de simulación clínica en Palestina. El propósito de estas clínicas es romper la brecha entre lo que el alumno aprende, en teoría, y lo que se aplica en la realidad. Y en segundo lugar es integrar a la comunidad local a través de los cursos que impartimos en la Facultad de Enfermería como un aporte. De nuestra parte, sensibilizar sobre la salud en la zona de Belén, especialmente en las zonas rurales y beduinas marginadas. Ahora mismo estamos inaugurando el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de Enfermería, que es muy bonito y sin duda nos hará más profesionales, con todo el equipamiento moderno y sofisticado presente en su interior. El vicepresidente de la Universidad, el doctor Peter Bray, expresó su agradecimiento y gratitud a todos aquellos que han contribuido a la financiación de esta construcción. La Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén y Suad al Hussein y Yufali son los principales patrocinadores de este proyecto. Al término de la ceremonia, el delegado apostólico para Palestina, Monseñor Adolfo Tito Illana, bendijo el edificio. Luego, junto al ministro Abou Mouwais, el gobernador de Belén y el vicepresidente de la Universidad de Belén, cortó la cinta de apertura y visitó las instalaciones. Estoy muy emocionado por los estudiantes y les deseo éxito en el uso de estas instalaciones y servicios para convertirse en verdaderos enfermeros profesionales y poder servir al pueblo palestino. El 17 de septiembre, la Iglesia y el mundo franciscano celebran la fiesta de la impresión de los estigmas de San Francisco. Un amor exageradamente grande es el tema del diálogo con Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, sobre los estigmas de San Francisco. Los estigmas son las heridas de Jesús. San Francisco los recibe en el monte de la Verna. Los biógrafos dicen que fue en la proximidad de la fiesta de la Chaltación de la Santa Cruz, la noche entre el 13 y el 14 de septiembre. Lo que recibe San Francisco no son simples simulaciones de los signos de la pasión. Según la historia de los biógrafos, según la recopilación de los primeros testimonios, incluido el hermano Elías, quien tras la muerte de Francisco escribió una carta también para dar testimonio de este prodigio de los estigmas. En las manos y los pies de San Francisco se forman los clavos. Un biógrafo dice que parece que tiene la punta negra oscura y que pueden ver los clavos marcados y además de sus manos y pies, San Francisco comienza a tener esta herida en el pecho que sangra periodicamente. De hecho, uno de los autores, San Buenaventura, que también hace una reflexión teológica sobre los estigmas, dirá que cuando Francisco desciende del monte de la Verna, trae consigo la imagen del Cristo crucificado, no tallado por la mano del hombre ni pintado por la mano del hombre o en madera o piedra. Dice en cambio, pintado en su carne, por el dedo del Dios vivo. El dedo del Dios viviente es el Espíritu Santo. No olvidemos nunca que lo que se aparece a San Francisco en la Verna es un serafín bello y crucificado, por tanto, una realidad de Dios que aparece tanto en su belleza, brillo y trascendencia como en su cercanía. Y para decir con San Pablo, siervo obediente hasta la muerte y una muerte en cruz, o si queremos hacer el mismo inverso, es un crucifijo que nos muestra que detrás de la cruz está el serafín, está la transformación del hombre en luz, en fuego, en belleza. Podemos acercarnos a Dios hasta la cruz y también podemos ver lo que la cruz nos hace experimentar al proyectarnos en la vida misma de Dios. Es una belleza. Y entonces podemos ver tanto el aproximación de Dios hasta la cruz, sino también lo que la cruz nos hace experimentar, proyectándonos en la vida misma de Dios. La Verna es uno de los santuarios franciscanos más importantes, precisamente porque lleva el recuerdo de los estigmas, y logramos dejarnos transformar por todo esto para asemejarnos a Jesús. Es decir, aprendemos a no ser narcisos buscando nuestra propia imagen en el espejo, sino que aprendemos a ser discípulos que intentan reflejarse en Jesús. En Jesús crucificado, en Jesús que nos da la vida, y que es también el Jesús resucitado que nos lleva a vivir la vida misma de Dios. ¡Feliz fiesta de los estigmas! Y también en Jesús resuelto, que nos porta a vivir la vida misma de Dios. Buena fiesta del estímulo. El programa completo está disponible en la web del Christian Media Center. El programa completo está disponible en la web del Christian Media Center.